Anoche yo me estaba soñando, que los federales me estaban buscando Una voz rara a mí me estaba hablando, pero solo Dios y yo sabemos en lo que yo ando Me están buscando, los panas que eran míos ahora están choteando Bajen pa' acá ustedes saben dónde ando Cayeron presos y ahora están cantando Me están buscando Bajen pa' acá ustedes saben dónde ando Son Jota pa'lante me están tirando Frenen que con las nueve que yo ando Oye muy bien por la calle andando junto con mi combo preparado lentamente alarmando lo que se vende en la calle y me dicen que me andan, me andan bochinchando Me andan choteando, una vecina me tira y me dice oye pana te andan choteando Alguien te vendió en la calle y ten cuidado que todo esto es lo que ando Sabes muy bien este estilo profundo, simplemente a mí no me tienen en el mundo Simplemente me tienen todos los que tienen, me temen como fuego, fuego sincero tú lo sabes Me están buscando, los panas que eran míos ahora están choteando Bajen pa' acá ustedes saben dónde ando Cayeron presos y ahora están cantando Me están buscando, bajen pa' acá ustedes saben dónde ando Son Jota pa'lante me están tirando Frenen que con las nueve que yo ando Oye muy bien profundo por ahí ando enrolando droga para fumármela a la vez Ando con el combo preparado y hirviendo lo que hay en la cocina Prefiero un prefiero cero tú lo sabes muy bien que llega ahí Me tiran profundo y me dicen a la vez que alguien en el combo y caserío te anda choteando Verdad, como dicen que temen por ahí cobardes, yo no le temo ni a la policía ni a los federales Simplemente soy un rey profundo levantando todo el caserío que me siguen mandando Yo soy el que lleva la merca, yo soy el que lleva el caserío, una droga para todo el mundo, mira Anoche yo me estaba soñando, que los federales me estaban buscando Una voz rara a mí me estaba hablando, pero solo Dios y yo sabemos en lo que yo ando Me están buscando, los panas que eran niños ahora están choteando Bajen pa' acá ustedes saben dónde ando, cayeron presos y ahora están cantando Me están buscando, bajen pa' acá ustedes saben dónde ando Son chotas pa'lante me están tirando, frenen que con la nueve que yo ando Oye, alguien anda choteando en este caserío, ando preparado Suenan bam, 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 revuelves por ahí, que la policía viene al estilo fusi Yo vengo con mi combo profundo preparado, con todas las dinamitas en el mando Y él vengo fumando hierba y marihuana, a la vez soy el verdadero verdugo Fumando ando en mi estudio, fumando ando al todo el mundo Simplemente quiero que sepan lo que hay, chotas no me vengan a tirar Sabes lo que esto es puro estilo, simplemente para todos los que me chotean Deben estar en cien metros bajo tierra y saben que los llevo temblando Tú, no sirves para nada, no me vengas a estar choteando Porque los choteadores saben que están cien metros bajo tierra Canto cabrones, para que sepan, no me anden choteando Porque yo vengo preparado con el prrrra, prrrra, prrrra Prrrra, prrrra 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 Prrrra